que se está realizando, aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones, ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el exjefe de la Policía de Seguridad Pública, Harfush, esas reuniones las encabezaba el procurador Murillo Ocaran.